La Asamblea Regional se blinda contra el acoso sexual con la presentación del protocolo de actuación preventivo. El presidente del Parlamento Autonómico y la vicepresidenta segunda han dado a conocer los puntos más importantes de un plan Javier González, que es de los más pioneros de todo el territorio nacional. Sí, lo es porque tan solo cuatro comunidades contaban hasta el momento con un protocolo de este tipo y también porque incluye puntos que ninguno de esos contempla. Se trata de un protocolo que se aplica dentro de la Asamblea tanto para los diputados y trabajadores como para cualquier persona que visite el Parlamento. Un ejemplo de ello es el de los institutos que frecuentemente acuden a conocer el edificio. Esa es una de las novedades que acompañan a otros asuntos definitivos y novedosos, como que basta con la denuncia oral para que entre en funcionamiento el protocolo o que el periodo se limita a 45 días en lugar de a 60, como sucede en la mayoría de casos. Con este gesto por parte de esta Asamblea, lo que le está diciendo la Asamblea Regional a la comunidad autónoma es que tenemos que vivir una sociedad con tolerancia cero a cualquier tipo de acoso, a cualquier tipo de violencia. Que es el más avanzado de los cinco que hay ahora mismo en España. El más avanzado porque es el más nuevo, porque ha cogido de otros lo que era importante y lo que no, la paja no, y luego porque hemos aportado.